¿Cómo estás? Perdóname, discúlpame, no quise molestarte esta vez Tan solo quería saber si te hace falta algo, si estás bien Sobre mí que te diré, te contaré, no he cambiado todo, sigue igual Aquí estoy en el mismo lugar, del que un día te fuiste Esperando que vuelvas a mí, de rodillas te voy a implorar Esperando que vuelvas, amor, pues mi vida sin ti no es igual Esperando que vuelvas, mujer, y me entregues todo tu querer Pues no puedo dejar de llorar, y me mata la angustia, la pena Yo sigo esperando que vuelvas a mí, inventándote en la soledad Imagino el olor de tu piel, que no calma mis ansias de amar Me doy cuenta que ha sido un error, como un hombre te pido perdón Y tendré que vivir toda la vida en el dolor Esperando que vuelvas, esperando que vuelvas Sobre mí que te contaré, no he cambiado todo, sigue igual Aquí estoy en el mismo lugar, del que un día te fuiste Esperando que vuelvas a mí, de rodillas te voy a implorar Esperando que vuelvas, amor, pues mi vida sin ti no es igual Esperando que vuelvas, mujer, y me entregues todo tu querer Pues no puedo dejar de llorar, y me mata la angustia, la pena Y yo sigo esperando que vuelvas a mí, inventándote en la soledad Imagino el olor de tu piel, que no calma mis ansias de amar Me doy cuenta que ha sido un error, como un hombre te pido perdón Y tendré que vivir toda la vida en el dolor Esperando que vuelvas, esperando que vuelvas Aquí estoy, discúlpame, ya me ves, ya no te vuelvo a fallar Sigo aquí, esperando que vuelvas, te lo pido por favor Aquí estoy, no quise molestarte, ya me ves, lleno de angustia y de pena Sigo aquí, esperando que vuelvas, escucha mi corazón Aquí estoy, quiero que regreses, ya me ves, que sin ti la vida es nada Sigo aquí, esperando que vuelvas, solo busco tu perdón Aquí estoy, te contaré, ya me ves, vivo en el mismo lugar Sigo aquí, esperando que vuelvas, a nuestro nido de amor Aquí estoy, amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer Sigo insistiendo, perseverando Aquí estoy, esperando que vuelvas Pues la espera fue muy larga, y yo a ti te necesito Necesito de tus besos, tus abrazos y caricias Esperando que vuelvas Nuestra casa está igualita con flores La perfume desde el día en que te fuiste Sigo esperándote Aquí estoy, esperando que vuelvas Pues no te puedo olvidar Porque me mata la angustia, la pena y el sufrimiento Aquí estoy, esperando que vuelvas Sigo yo esperando por ti Ya le cierra, el compadre Ya le cierra, el compadre Ya le cierra, el compadre Yo aunque no te fuiste Y aunque te fuiste Dos